Lo que pasa es que el veneno no mata hasta que tu no lo apruebas, viene con dos, oh, dos Aquí no estamos en el de, no, no, no Se lo tocamos al chavo, no, no, no De su pareteo, ey, ey, ey Que de aquí no lo veo, no, no, no Y me puse el perfume, ey, ey, ey Y me di la chispeta, no, no, no Con cicatón volumen, ey, ey, ey Que no nos está buena y el pareteo lo tengo yo Ni ven y que excluen, pero no doy brecha Tengo andando pedales, que está mi cicleta Lo tengo divareando, soy el que más suena Y le caso pesadilla, mi sombra le pesa Tengo la calle del hambre, de candela, le damos una vela Es que todo es pa' que yo eres, es todo pa' que vuela Aquí no estamos en el de, no, no, no Se lo tocamos en el de, no, no, no De su pareteo, ey, ey, ey Que de aquí no lo veo, no, no, no Y me puse el perfume, ey, ey, ey Y me di la chispeta, no, no, no Musicando por lo wey, ey, ey, ey Que no nos está buena y el pareteo lo tengo yo Ellos siguen pareteando, las cartas se están pirando Le hice la capicu en tu piso El juego se barajó y gané yo Tengo la calle al verá, pero en este candela le damos a verla Es que esto no es porque quiere, es que no es buena Aquí no estamos en este Oh no no Se le cruzamos a chavos No 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 De su parecer Ey, ey, ey Que hasta aquí yo lo veo No 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 Y me puse el cuerpo Ey, ey, ey Y me doy la jimpeta Oh no no Música con volumen Ey, ey, ey Que no es esta buena Y el pareteo lo tengo yo Ey, ey, ey Tú no querías gober Fais a meter algo, eh Ey Ahora va a todo hacer Música con volumen CC por Antarctica Films Argentina